Hola amigos de YouTube, bienvenidos a esta parte en la que espero podamos terminar el Dead Space Rápidamente, vamos a continuar donde lo dejamos Y no sé cuánto tiempo quede juego, pero yo creo que ya queda muy poco, yo creo que ya queda muy poco Este me está abriendo acá para que yo me vaya, es verdad Me acuerdo, me acuerdo No sé cuánto quede, ya digo, no sé cuánto quede, pero creo que este es el capítulo final, yo creo Si llevo 20 minutos y veo que todavía falta, que no parece que vaya a terminar, haré otra parte más Pero yo creo, acá había dos gordos de porquería, ya me acuerdo, ya me acordé Acá había dos gordos, voy a tratar de disparar en los pies para que no exploten Y luego, ahí están Gordos Gordos ¡Ja! No puede entrar ¡Tres hay! ¡Tres son! ¡¿Cuántos son?! ¡What the fuck! Se habrá pokeado esto y habrá hecho más Qué raro, ¿no? ¿Cuántos gordos de estos metieron? Cuatro, eran Eran cuatro gordos de estos Qué carajo Estoy agarrando todos yo Te digo ¿Esto qué es? No, no sé ni lo que es ¿Los pisos? A veces conviene romper los cuerpos porque te dan cosas ¿Cuántos había, boludo? No me la esperaba, pensé que eran dos nomás Decí que no continué en la parte anterior, entonces Es por ahí, entonces vamos a revisar todas las puertas Porque tiene pinta de ya irse para el final esto Vamos a revisar y agarrar todo lo que encontremos Todo, 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 todo Todo, todo, todo ¿Esto qué es? Munición de un arma que no tengo Bien Me la llevo igual Esto está bien ¿Me sirve? ¿Me sirve? ¿Me sirve? La cortadora de plasma es la mejor arma que tengo La cortadora de plasma Gordo feo, no me toques Ey, yo estoy gordo No sé si entran ofendidos los gordos Porque yo estoy gordo también Más munición de esto Bien Bien, bien, bien Registro personal del capitán Uh, capitán Cuando hayan escuchado este registro Mis acciones estarán exoneradas No sé qué es No sé qué es exonerado ¿Qué era eso? Un director general del departamento científico Es un experto en la efigia original Y debe descifrar esta Dice que hace progresos Ah, ¿qué es otra? Otra epille Parece que hay una especie de epidemia Y no pudo permitir que la nave se infecte Y menos con... Esa es la nave Esa es la nave Eso Dice Las unidades Bueno, sí Cosa Bueno Que el capitán estaba re loco Básicamente Resumen del audio Llevamos cuatro minutos y le hicimos una mierda todavía Ya se fueron todo el video seguramente Nadie está viendo esto Pero bueno Por cierto, hoy fui al centro No sé por qué voy a contar esto Pero bueno Hoy fui al centro y... Y fui a retirar dinero del cajero Mi mamá me manda a pagar la cuenta, ¿no? Y retiré el... Ah, retirar dinero del cajero Y se me quedó alterado O sea, el cajero me tragó dinero No me dio todo el dinero Bah, sí me lo dio Pero yo no alcancé a sacarlo Como que estaba duro Y tironía así El cajero me... Saqué un poco de dinero Y el otro se quedó adentro Y se lo quedó el cajero Así que ahora después mi mamá tiene que ir al banco A reclamar que el cajero me retuvo dinero Me robó, me robó el cajero Me robó el cajero No me quiso dar la plata Se pasan Mi tía no puede ser... O sea, hoy es un buen día básicamente Esos días que son buenos Uh, un botiquín grande No me gusta, a ver No me gusta que me estén dando muchas cosas Porque esto es malo Me están mandando un mensaje A ver quién es que me mandó mensaje Y le voy a saludar en el video Me mandó mensaje Hernán Osarovski Y Ana Quiroz Un saludo para esas dos personas Y si me manda Amigo, te tengo que contar algo Estoy grabando, compañero Estoy grabando No me contés, boludo Ahí va a salir un desgraciado Uh, vamos a recargar No puedo escuchar O sea, me dice Amigo, te tengo que contar algo súper interesante Sí No te digo que no Pero Pero Es por ahí Entonces vamos a entrar acá Siempre hay que ir al otro lugar Más munición Bien Munición, munición Me están dando muchas cosas Esto no me gusta nada Nada de nada de nada Mi amigo dice Te tengo que contar algo súper súper interesante Y no puedo leerlo Estoy grabando Después lo leo, güey Hernán Un saludo para esas dos personas Hernán Osarovski Y Ana Quiroz Que son los que vi ahí Que me mandaron un mensaje Así que eso Si quieren que yo les mande saludos Pueden pedirlo en la caja de comentarios abajo Y Yo los voy a saludar Esto es un problema Metemos esto Y esto Excelente, excelente Espérame ahí Voy de camino Objetivo añadido ¿Cuál es el objetivo? Aguantar, ¿verdad? Tengo que irme, ¿verdad? Tiene pinta de que van a salir Todos los bichos del universo ¿Verdad? Van a salir Todos los bichos Del multiverso ¿Acá? Creo que sí Que es acá ¿Puedo tocar esto? Prueba de encendido De motores Del transportador Oh, shit Es el inmortal, ¿no? Es el inmortal Es el que ahora se muere ¿Qué tengo que hacer ahora? A ver un montón de bichos por todos lados A ver, no me digas ¡Oh! Estos son los rápidos Que corren Morí ¿Qué poco? Sí Ese es el que se regenera Quieto ahí Congelado No sé ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? A ver, ve Toque para allá Supuestamente Así que nada Ah, la cuarentena Hace que no funcione Esta wea Ok Bueno, el chico No Congelate ahí Entiendo que sigue probando esto A ver No sé muy bien Qué es lo que estoy haciendo Pero espero que te hacen No sé bien Prueba de injetivo de motores del transformador Ah, que tengo que ponerlo ahí Ok, ok, ok Ya, ya, ya Ya Facilito, facilito Ya sé Ya sé lo que hay que hacer Ya sé Ya sabemos Bien, amigo Ven, ven, ven Sígueme, sígueme Eso, eso Sígueme, sígueme Va para acá, baja Ven para acá Ven para acá Eso, eso Oh, rápido, 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 rápido Ni no ni no ni Ni no ni Ni no ni 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 Oh, cocínate Ni no ni Ni no ni Ni no ni Ni no ni ¿Y ahora? Esperando ¿Qué pasó ahora? ¿Se movió? Ah Ah, ahí viene Hola Bueno, funcionará Hay tiempo para hacer las cosas bien Tenemos que soltar el transbordador para lanzarlo La plataforma de control Allí Ayúdate a desatracar mientras inician los motores del transbordador Esto nos devolverá la vida Ok Depresa Llevaré el transbordador a la cubierta de vuelo donde guardan el Fiji Bueno, bueno Esto Eso era, ¿no? Objetivo completado Entonces Ahora van a venir más bichos, ¿eh? ¿Sabes cuando vienen todos los bichos? Voy a la cubierta de vuelo Reúnete allí conmigo y subiremos la oficia a bordo Sí, Amelia Pronto nos llevará a casa ¿Qué voy a hacer esto? No sé si Caen está loco Pero necesitamos ese transbordador Procuremos que siga de nuestra parte Por ahora Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos A ver cuando salen todos los bichos del universo y me atacan ¿O no? Bien, bien, bien Siempre con cuidado Nunca con incuidado Porque me van a atacar 40 bichos Y no me va a hacer mucha gracia que digamos Ay, mira, eso no lo agarré Vamos a agarrarlo Acá estaban los cuatro bordos ¡Oh! Ha llegado vuestra hora No hay nada que temer No hay razón para luchar Muchos han partido antes que nosotros Pero es hora de que hagamos este viaje juntos Más allá de la muerte Y dejar que el futuro siga su curso Uníos a mí Mientras contemplo el rostro de Dios No entiendo nada ¿Qué? Acaba de atacarle un bicho a ese señor Eh, ¿Hola? No entendí nada, pero bueno Habrá que meter la espejia en el transportador Supuestamente Vaya No me digas al monoriel, eh Monoriel 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 Tururuto Eh, referencia a los Simpsons No No te metas ahí No Deja ese bicho Deja ese cadáver en paz Deja ese cuerpo en paz Atrevida Pero che Estos bichos que quieren comerse todos los cadáveres A ver Quiero ¿Aca qué hay? No sé si me No me acuerdo si me metí acá Creo que es Y Bueno, por acá no es Claro, claro Ya sé, ya sé Acá no es Bueno Entonces Vamos a usar la 3 De momento, un rato De momento vamos a usar la 3 Los cadáveres Estos yo los destruí Bien Para que no se Transformen Uy Corre ahí Corre amigo Corre amigo Entiendo que hay que subirse acá No Súbete Llevamos 12 minutos de video Vamos a seguir hasta el final O no Os guardo Hacemos un video más A largo de la serie Yo pensaba que este Yo pensaba que este era el capítulo final Pero no, parece que hay un último capítulo final No lo sé No sé No sé Vamos a guardar Vamos a dejar esto hasta acá De momento Vamos a dejar esto acá Y nada Veo ahora si grabo otra parte más O no Aunque en realidad no hicimos mucho este episodio Pero bueno Vamos a hacer videos cortitos Porque así yo hago Gano más anuncios Ah, gano más con anuncios Y nada Y ya esta serie Se está terminando gente Se nos termina Dade Space Esta serie que también Llevó muchos, muchos, muchos años No me hables Ya guardé la partida Así que nada Bueno gente Espero que les haya gustado este video cortito Pero bueno La siguiente parte Lo terminamos El capítulo entero Todos lo hacemos Nada Recuerden que si quieren que los salude Pueden dejarlo en los comentarios Yo lo anotaré En la libreta de los saludos En esta libreta los voy a anotar Y los voy a saludar cuando Me lo pidan En algún video futuro Nos vemos Adiós